En mis sueños siempre estás ahí Y en la noche me da con pensarte Te fuiste y tu recuerdo sigue aquí Con mis ganas de volver a darte Ay, qué sé, qué sé Pa' qué andar pensando en la última vez Como tú nadie lo hace Déjate y hagamos que pase Mamá